Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Roditube, estamos aquí en Mario Kart Tour y vamos allá con los desafíos de esta segunda tubería de la temporada de invierno. Como veis hay uno que es utilizar 5 corrientes de aire para ascender, así que vamos allá. Como sabéis las corrientes de aire son tanto las tuberías esas que sale aire que nos ayudan a ascender, que están por ejemplo en montaña roque y roque. Como también este de aquí del reto del planeo, así que vamos allá a hacerlo ahora en un momentito para que veáis como funciona. Estamos en la copa Lakitu si no recuerdo mal y ya vais a ver es muy sencillo, vamos a utilizar a Shai-Gai porque es el personaje que nos dan y nos vamos a ir a buscar directamente esas corrientes de aire ahí que nos ayudan a ascender. Ahí tenemos una, vamos a por la segunda y si habéis superado el reto del planeo pues ya sabéis cómo funciona, esa es la tercera. Vamos a ir con la cuarta, es muy sencillo de acuerdo y ahora parece que no hay ninguna más que esas cuatro así que vamos a bajar. Vamos a bajar aquí y lo vamos a volver a hacer una segunda vez porque necesitamos pues 5 como he dicho. Como no son 5 en una partida ahí había otra pero está muy abajo y no la hemos conseguido así que lo vamos a volver a intentar. Si es la copa Lakitu de la temporada de invierno lo vamos a volver a hacer, es un reto super super rápido este de aquí. Y ya veréis que ahora cuando acabemos esta segunda, este segundo intento nos va a saltar ya la insignia que es nueva, por cierto este es un desafío que no había salido antes. Y como he dicho llevamos 4 y esta va a ser ya la quinta, lo vamos a volver a hacer una. Ahí está la segunda. Vamos con la tercera. Ahí estará la cuarta. Y como os he dicho aquí abajo había otra así que podemos incluso ir ahora para que veáis que en un solo intento se pueden hacer 5, de acuerdo. Y vamos a ir a chocar con los muñecos de nieve. Y ya está, vamos a dejar aquí. Ya está, podríamos haber superado el récord pero como ya tenemos las 3 estrellas pues da igual, de acuerdo. Así que vamos allá, vamos a darle a continuar. Y como veis nos está saltando la insignia que nos van a dar en un momentito. Ahí está, es este de aquí, de acuerdo, Dream Gliders. Y ya está, es muy sencillo, esta es la insignia de este desafío. Espero que os haya gustado el vídeo chicos, muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima, adiós.